¡Cachorros, tenemos una nueva misión! ¡Ayuda a Jake, que está herido! Usa el stick izquierdo para moverte entre las misiones y pulsa el botón A para jugar. ¡Patrulla canina al centro de mando! ¡Patrulla canina! Acabo de hablar con Jake. Estaba explorando el cañón cuando se ha caído y se ha herido. Chase puede usar su super olfato para encontrar dónde se ha caído Jake. Marshall puede usar sus rayos X para averiguar dónde le duele y curarle. Rebel puede ver si el camino está despejado usando su excavadora. Rocky puede ayudar a Marshall a llegar hasta Jake despejando el camino con su camión de reciclaje. ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Vamos a salvar a Jake! Chase Un Marshall, ¡venga! Un Rato Rocky Chase Jake se ha caído en el cañón y se ha herido. Chase necesita encontrar el rastro de Jake para que Marshall pueda usar su mochila médica para cachorros y curarle. ¡Vamos, patrulla canina! ¡Vamos! Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro cuando vuelvas al centro de mando. Hay una huella de pata dorada por aquí cerca. ¡Vamos! 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 ¡Has encontrado una huella de pata dorada! Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar. Para mover la cuerda, mueve el stick izquierdo. ¡Vamos! 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 Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierren. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Elige qué habilidad de cachorro usar! ¡Está increíble! Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar Esto no va a funcionar Prueba una diferente ¡Vale, allá vamos! Recuerda, puedes usar el botón A para ayudar a Chase a seguir el rastro de olor para salir del laberinto ¡Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca! Recuerda, puedes usar el botón A para ayudar a Chase a seguir el rastro de olor para salir del laberinto ¡Más con recu... ¡Lo has conseguido! Ayuda a Chase a seguir avanzando y al patear el rastro de Jake Se ha caído y se ha herido en algún lugar a lo largo de este camino Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante ¡Terre perfecto! ¡Qué guay! Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro Esas rocas están bloqueando el camino Si necesitas ayuda, avisa a Rubble para moverlas Escoge la habilidad de cachorro que debes usar De acuerdo, ahora podemos seguir avanzando Chase ha seguido el rastro de Jake hasta este camino Ahora Marshall necesita seguir este camino hasta Jake Y usar sus rayos X para averiguar dónde se ha herido Marshall el médico ¡En marcha! Hay una huella de pata dorada por aquí cerca Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedes ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! Elige la habilidad de cachorro que te ayude a seguir avanzando ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres Encuentra todas las galletitas de cachorro que hay mucha distancia para saltar Necesitamos que Rocky utilice estos restos para construir un puente más largo Elige qué habilidad de cachorro usar De acuerdo, ahora podemos seguir avanzando Vamos a ayudar a Marshall a llegar hasta Jake por este camino y usar su mochila médica para ayudar ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca Una huella de pata dorada ¡La has conseguido! Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar ¡Gracias! ¡La huella de pata doras que va a meter all Imam y otro amigo! ¡Gracias por voy a meter de cabello ¡Tú encima de la bó Buenos Ves Bás tares deoretto! Recoge las galletitas que encuentres para llevártelos. ¡Has encontrado una huella de pata dorada! Para mover la cuerda, mueve el stick izquierdo. ¡Deprisa! ¡Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre! ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Mira! ¡Allí está Jake! Ahora necesitamos que Marshal use su mochila médica para curarle. Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar. ¡Así se hace! Cuando encuentres la lesión, pulsa el botón A. Mantén el escáner sobre... ¡Lo has conseguido! ¡El trabajo tan increíble! ¡Hemos encontrado a Jake y le hemos curado! ¡Ya está de nuevo en pie y sonriendo! ¡Al recoger tantas galletitas para cachorro has ganado una galletita de oro! ¡Has encontrado todas las huellas de pata doradas! ¡Y se ha desbloqueado otra foto! ¡Puedes ver las fotos otra vez seleccionando la misión de rescate y pulsando el botón Y! ¡Has encontrado toda el botón Y! ¡No! ¡Suscríbete a Tantealthyk! ¡Suscríbete a Tante Notebook y Sin Dática! Gracias.